Es el día de levántate y ponte en acción y no somos chicos de no hacer nada, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Aquí vengo! ¡Tata! ¿Qué les parece mi nueva monocicleta? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es una monocicleta? ¿Seguros que no es una monocicleta? Oh, ya entiendo. ¿Ronald? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Estaremos en el parque todo el día, así que tendremos tiempo para muchas actividades. Me gusta tu entusiasmo, pero quizá debamos dejar que la rueda... ¡Levántate y ponte en acción! ¡Decida! ¡Sí! ¡Yabal! ¡Gírala con fuerza! ¡Vueltas y vueltas y vueltas da! ¿En dónde parará? ¡Nadie sabrá! ¡Ahí va! ¿Dónde se detendrá? ¿En dónde se detendrá? Y la rueda dice... ¡Monocicleta! ¡Sí! Bueno, hablando en serio, el puntero en realidad indica... ¡Ruedas de tu elección! Significa que podrán hacer cualquier actividad que use ruedas. Esto podría ser... ¡Vaya! ¿Cuál es tu juego de ruedas favorito? Oye, todos somos buenos para algo. Intenta hacer actividades hasta que encuentres una que te guste lo suficiente para practicarla. ¿En serio? ¡Claro! Escucha, ¿qué tal si practicamos algunas actividades? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si van a ser tan activos, lo más importante es fortalecer esos músculos. Y sé quién es la persona indicada para ayudarles. Mi amiga, Jackie Saltarina. ¿Todos listos para divertirse en grande? ¡Mabuloso! ¿Nos encontramos? ¡En el parque! ¡No olvides las ruedas y los morales! ¡No me olvidaré, Yamal! ¡Vamos a bailar con mucha emoción! ¡Eso me gustó! ¡Hola, McKids! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Esos músculos ya están mucho más fuertes! Por eso es bueno que hayan traído sus ruedas. ¡Oh, cierto! ¡Oh! ¡Están en sus morales! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh, excelente! ¿Qué tal la bicicleta? ¿Te parece buena? ¡Te gusta el timbre! ¡Oh, buen monopatín! ¡Buenos patines! ¡Qué patineta! ¡Me voy a montar! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¿Lista para aprender a montar en bicicleta? Así es. ¿Y sabes qué tienen en común una patineta y una bicicleta? ¡Sí! ¡Eres muy inteligente! En cualquiera de las dos debes mantener el equilibrio y girar. ¿Sabes la diferencia? Te mostraré. Ven. Si estás parada en una patineta, el pie está tan cerca del piso que si empiezas a perder el equilibrio, te bajas. ¡Genial, eh! Puedes aprender a equilibrarte y a girar sin temor a caerte. Y cuando sepas hacer eso, estarás montando en bicicleta en un santiamén. ¡Claro! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Oh, buen salto, Kim! ¡Sigue adelante! ¡Adiós, Kim! ¡Sigue así! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Oh, ya! Recuerden bien, mis amigos, usen casco siempre que monten y también almohadillas de seguridad. Max Seguridad primero. ¡Bien! ¡Genial! ¡Así se hace, Kim! ¿Se dan cuenta? Les dije que las ruedas serían divertidas.